El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que reanudará el próximo miércoles el proceso de diálogo directo con el Gobierno de Estados Unidos a menos de un mes de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio y en las que se presenta a la reelección. Yo quiero superar este conflicto de suma cero, de confrontación brutal y estéril con ellos, con el norte. Maduro ha informado de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, estará en la reunión como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional, mientras que el actual gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez Castro, también estará en la mesa negociadora para representar a Caracas. Quiero que a través del diálogo se respete a Venezuela, hacer respetar nuestro país, su democracia, su pueblo. Además ha afirmado que quiere entendimiento, cambios y un futuro para su país, si bien todo ello tendrá que ser bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela. El líder venezolano ha asegurado que Venezuela ya no se va a reunir a escondidas con representantes estadounidenses porque luego no respetan los acuerdos secretos, como ha afirmado. Eso sí, tampoco ha querido proporcionar ningún detalle más sobre el encuentro, cómo dónde se va a celebrar o quién va a liderar la delegación de la administración de Joe Biden. El 28 de julio Maduro se va a enfrentar a Edmundo González Urrutia, que ha terminado siendo el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática, tras la imposibilidad de inscribir a la vencedora de las primarias, María Corina Machado.